La camiseta amarilla, se llama Egan Bernal, bienvenido al podio, futuro campeón. Creo que Egan está flotando, Egan no alcanza todavía a asimilar lo que ha conseguido con esa lucha permanente, con esas caídas tan complejas que ha tenido en su corta carrera y que le han ayudado, le han dado el espacio para nuevamente levantarse más fuerte, inclusive es ese positivismo que tiene este corredor realmente lo que a uno lo impacta y donde en situaciones de mucho sacrificio y mucho sufrimiento siempre ve el lado optimista. Es que veía el leoncito y no lo puede creer, Egan Bernal es el líder del Tour de Francia, queda una llegada en alto, Egan, ya, Egan, es que obviamente yo también.